¡Se va, se va, se va! ¡Sale del estadio! Identifícate con la pasión del gol en el Mundial 94. Expresa tu identidad nacional. Vibra con México. En el Mundial 94, estás presente. Identifícate naturalmente. La pelota regresa, regresa, vuelve a tiempo y es gol. ¡Se va, se va, se va!